Bueno, hoy vamos a hacer unas pruebas en diferentes materiales en calibres, tanto calibre 20, calibre 18, calibre 16 y 2 milímetros. ¿Para qué? Para que ustedes se den cuenta a la hora de ustedes probar sus máquinas en qué podemos estar fallando, los que están iniciando pues en el tema de la soldadura. Tenemos tres líneas en este momento, una línea económica, una línea intermedia, profesional y tenemos una línea industrial. Entonces ya vamos a observar qué diferencias hay en estas máquinas, tanto de amperaje como pues a la hora de trabajar la versatilidad. Entonces vamos a encenderlas, todas están conectadas a 110 voltios, que eso es otra cosa que nos han pedido, que si cambia la máquina conectada a 220 o a 110. En este caso cambia en las prestaciones de la máquina, que la máquina, esta máquina a 220 nos da un poco más de amperaje, en este caso nos da 125 amperios. Esta máquina igualmente a 110 solo nos da 130 amperios y esta, como esta máquina en particular solo es 110, entonces esta máquina dice que nos va a dar 150 amperios, pero entonces ya vamos a la realidad a la hora de trabajar. ¿Qué porcentaje hay de desfase según la línea que nosotros compremos? Entonces ya vamos a observar qué diferencia hay entre una línea económica, unidad en línea semi industrial o profesional y una línea industrial. Tanto en costos, en temas monetariamente hablando, precio de esta, precio de esta y precio de esta. Que según el precio, entre más costosa la máquina, los componentes deben de ser de mejor calidad, entonces ya vamos a hacer la prueba. Vamos a iniciar nuestras pruebas con un electrodo 6013 de 332 y vamos a situar el amperaje en las máquinas de igual manera, todas a 60 amperios, que este electrodo trabaja muy bien en ese amperaje. Entonces vamos con la primera, 60 amperios, 60 amperios y 60 amperios. Recuerden que estas máquinas están todas a 110 voltios. Entonces, ¿qué queremos probar acá? Los errores que ustedes creen que están cometiendo no es tanto por el tema de ustedes, sino porque la máquina a veces está un poco desfasada, entonces tendremos que subir amperajes para compensar un poco según a otras máquinas, a unas máquinas más industriales que nos dan amperajes más reales. Bueno, entonces vamos a iniciar de menor a mayor, tanto en tamaño y precio, calidad de la máquina. Entonces vamos a observar acá en un calibre 20. Listo, vamos a apuntear donde vamos a hacer las pruebas. Calibre 20. Vemos que es un poco difícil hacer que el arco arranque. Recuerden tener siempre en cuenta la inclinación del electrodo. Vamos en todo el centro del vértice que se forma acá y lo vamos a inclinar hacia el sentido del arrastre del cordón de soldadura. Con el electrodo siempre lo vamos a hacer en sentido de arrastre. Si somos derechos, pues vamos de izquierda a derecha y si somos zurdos, pues vamos a ir de derecha a izquierda. Esto ya es como ustedes trabajen, con la mano que sean más precisos. Pudimos observar que el arranque del arco es un poco deficiente y por ende nos van a quedar unos puntos muy deformes estéticamente y en ocasiones pues no van a hacer buena adherencia. Ya podemos observar ahí que la máquina está un poco desfasada. Vamos a tratar de hacer un cordón de soldadura por puntos. En este tipo de material calibre 20, que es aproximadamente 0.8 milímetros, no alcanza el milímetro. Esto nos puede pasar de principio a antes. Vemos que la máquina es muy deficiente, el cordón es de muy mala apariencia. ¿Por qué? Porque aquí muestra que el amperaje anda muy bajo. Debe estar aproximadamente en unos 40 amperios o incluso hasta un poquito menos. Y aquí vamos a hacer la limpieza de este cordón. La escoria es muy difícil de quitar por lo mismo, por el amperaje tan bajo. Se trata de incrustar mucho, entonces por ende se va a dificultar un poco el tema de la retirada de la escoria. Listo, ya aquí logramos hacer el retiro de la escoria y podemos ver el cordón de soldadura. Cuando tenemos un buen amperaje, la escoria sale muy fácilmente e incluso en ocasiones la escoria se retira automáticamente, sola, sin hacerle ningún esfuerzo con ningún tipo de martillo o escoriador. Bueno, ya hicimos la primer prueba. Máquina 1, máquina naranja. Vamos con la siguiente máquina igualmente. Es un calibre 20. Lo vamos a hacer por el otro costado. Bueno, continuamos nuestra prueba. En este caso vamos a hacerlo con la máquina número 2. Vamos a marcarlo acá para que ustedes sepan con un punto. Este es el lado que hicimos con la máquina 1. Y esta va a ser máquina 2, dos puntos. Y vamos a hacer la prueba igualmente. Un trabajo por puntos en calibre 20. Se puede observar un arco más fluido. Entonces ahí pueden observar un arco más fluido, más fácil de encender. La máquina trabaja bien. Incluso le puede estar faltando un poco de amperaje. El retiro de las cordias es un poco más fácil. Y ya vamos viendo un cordón un poco más estético. A comparación del primero. Listo. Ahora vamos a hacer la prueba número 3. Con nuestra máquina tipo industrial. Una máquina un poco más costosa. Lo mismo, 60 amperios. Calibre 20. Electro 60-13 de 332. Podemos observar que el amperaje ya se siente más alto. En estos materiales tan delgados debemos dejar refriar un poco el punto antes de seguir con el siguiente punto. ¿Por qué? Porque esta máquina ya nos está dando un amperaje más real y lo podemos perforar. Recuerden que tenemos más videos sobre estos temas. Al final de este video vamos a estar dejando otros videos para que ustedes puedan ir a verlos. Y se hagan una idea más a profundidad del tema de la soldadura. Entonces aquí tenemos un cordón mucho más pulido. Y aquí podemos observar la continuidad que nos dio este equipo de soldadura. Entonces ahí pueden ir observando la diferencia de máquina a máquina. Entonces muchas veces dependemos también de la herramienta. Esto es para que se hagan una idea que no solamente en ocasiones la habilidad. La habilidad tiene mucho que ver. Obviamente uno con un equipo de bajo costo, con buena habilidad, vamos a poder hacer unos cordones de soldadura. Pero las personas que están iniciando en el tema, si no tienen buena habilidad y sumen a esto una máquina de bajo costo, pues se van a sentir frustradas porque no van a poder hacer una buena soldadura iniciando en este tema. Y muchos ahí vulgarmente abortan la misión de aprender soldadura. ¿Por qué? Porque se les dificulta este tema. O se sienten como si no fueran capaces. Pero ¿qué es? En ocasiones la herramienta nos ayuda mucho. La tecnología. Entonces esta es la idea de nosotros. De que ustedes se hagan una idea real de lo que es tener una buena máquina a la hora de iniciar en este tema de la soldadura. Siempre tomar en cuenta, tomar una buena decisión a la hora de comprar. Aquí podemos observar la diferencia entre calibres. Calibre 20 es este lado. El del medio es calibre 18. Y este último es 1.5 o calibre 16. Ahí pueden observar. No es mucho la diferencia visualmente. Pues si ya trasladamos la vista a estos dos de una, pues sí se va a notar más. Pero ¿dónde se nota mucho? A la hora de nosotros realizar las soldaduras. Cada vez que esto sube esas décimas, más de milímetros, se va a facilitar a la hora de nosotros trabajar con las máquinas. Porque podemos trabajar con un amperaje un poco más alto y se nos va a hacer mucho más fácil. Tanto iniciar el arco, igualmente que la soldadura se deposite bien. Entonces vamos a observar. Y aquí tenemos uno que es de 2 milímetros. Que vemos mucho en los videos extranjeros. No sé de pronto, en algunos países no se encuentra este tipo de material. Creemos nosotros, pues, acá en Latinoamérica o en Colombia, pues, se consiguen materiales desde este calibre. Y mucha gente tiene la duda. Porque se muestran cordones muy bonitos en este material de 2 milímetros. Que para algunas personas puede ser un calibre delgado en ciertos países. Pero realmente un calibre delgado para nosotros viene siendo un calibre 20. Que es 0.8 milímetros. Ya en este material de 2 milímetros se nos va a hacer mucho más fácil realizar una buena soldadura. Entonces ya vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, vamos a realizar la siguiente prueba en calibre 18. No vamos a mover amperajes. Vamos a tratar de hacer un cordón continuo en este calibre. Pero lo mejor, hasta este calibre 18 por punteos. En ocasiones podemos mermar un poco de amperaje. Y podemos lograr hacer el cordón. Pero vamos a hacerlo a estos 60 amperios. Y lo que queremos es hacer una prueba. Para que ustedes se lleven la idea de cómo pueden trabajar sus máquinas. Iniciamos con el equipo industrial. Vamos al contrario de lo que hicimos ahora. Entonces vamos a puntear. Aquí el avance tiene que ser muy rápido. Y como pueden observar. La escoria se ve muy uniforme. Vamos a esperar un momento que se refrigere. Y vamos a hacer el retiro de la escoria. Listo. Aquí podemos observar el cordón. Vemos que quedó un cordón bueno. ¿Cómo lo realicé yo? Para que lo tengan en cuenta. Siempre vamos a estar en el medio del vértice. En este caso me apoyé más en el material que no tiene el corte. En esta base. ¿Qué hay que hacer? Siempre tener nuestro electrodo abajo. No lo podemos dejar levantar por segundos. Porque esto nos va a generar un arco largo. Y se puede también perforar. Porque va a haber un sobrecalentamiento también en la pieza. Entonces siempre vamos a llevar el electrodo abajo. Y un avance ligero. Que fue lo que yo hice ahí. Y nos quedó esta presentación de soldadura. Entonces recuerden. La inclinación al sentido de la soldadura. Cuando ustedes van a avanzar. Una leve inclinación. Tampoco demasiada. Porque si lo hacemos de esta manera. Pues va a haber mucho desperdicio. Mucho chisporroteo. Más una buena soldadura. Y si por lo contrario lo ponemos de esta manera. La escoria se nos llega a incrustar. O también podemos concentrar mucha cantidad de calor. Y se perfora el material. Si lo tenemos muy recto. Entonces una leve inclinación. Y vamos a avanzar rápido. Bueno vamos con la prueba con el segundo equipo. Término medio. Con el electrodo 6013. En calibre 18. Y vamos a realizar un cordón de corrido. Vamos a ver que tal nos va con esta. Ya vimos con la primera. Que nos fue muy bien. Entonces vamos a realizar lo mismo. Recuerden la inclinación. Pueden observar que es un poco complicado. Bueno como pudieron observar. Es un poco más complicado. Iniciar el arco con nuestra máquina 2. Actualmente estas máquinas. Ya tenemos más videos. Aquí lo vamos a estar dejando. Donde hablamos. Como subirle al Cobstar. Para que el inicio sea más fácil. Todas estas dos están con el Cobstar. En 20%. Tanto la industrial como esta. Esta si viene con estos parámetros. Ya establecidos. No hay como regularlos. Entonces vamos a hacer la limpieza. Y a ver que tal nos fue con esto. Ahí podemos observar también el cordón. Un buen cordón. Muy similar al primero. Pero sigue llevando la delantera. Nuestra máquina industrial. Podemos ver acá las características. Y la segunda. Otra cosa que deben de recordar. En estas posiciones. Pues es mucho más fácil. Hacer este tipo de soldaduras. Cuando el material está a tope. Que no hay abertura. Se nos va a prestar más. Para realizar estos tipos de cordones. Cuando estamos en estas posiciones. Aquí les voy a explicar un poco. En esta posición. Es más compleja. ¿Por qué? Porque vamos a tender a perforar este lado. En este caso. Si no vamos a poder hacer cordones. En esta posición. Horizontal. Se va a tender a perforar. Entonces. Vamos a hacerlo por puntos rápidamente. Y escorriamos. Que eso es algo que debemos hacer siempre. En cada pasada. Para hacer limpieza. Y revisar dónde nos quedó un poro. Y poderlo tapar. ¿Por qué? Porque vamos a hacer de pronto un trabajo. Donde no vamos a utilizar cero masilla. Si no soldadura. Al cien por ciento. Entonces. Debemos llegar a tapar todos esos poritos. Cuando tenemos esta otra posición. Es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos el apoyo acá. En esta parte de arriba. Entonces. El punto nos va a quedar mucho más pulido. Y los invito a que hagan la prueba. Y observen cómo. Cómo trabaja esta posición. Con respecto a esta posición. Entonces. Esta es mucho más fácil. Y nos va a quedar el cordón más bonito. ¿Por qué? Porque acá nos podemos apoyar en esta parte. Y la gravedad. Lo que va a hacer. Es que el punto de soldadura. La goterita. Se adhiera a esta parte fácilmente. Listo. Pasamos a hacer la prueba. Con nuestra máquina más pequeña. Más económica. En calibre 18. Electrodo 6013 de 332. Algo que se me pasaba. Y es que todas las tres. Las tenemos conectadas. En polaridad invertida. Donde tenemos siempre. Nuestro portal electrodo en positivo. Y pinza masa en negativo. Entonces vamos a hacer la prueba. Con este. Los mismos 60 amperios. Supuestamente en la pantalla. Aquí podemos observar. Que es un poquito más complejo. Sostener el arco. Pudimos observar. Que el encendio del arco. Es un poco más difícil. Sostenerlo igualmente. Para esto. Vamos a tener que tener. Cierta experiencia. Algo que. Con práctica. Es muy fácil de alcanzar. Entonces. Vamos a observar. Como nos quedó. Listo. Vamos a hacer la limpieza. Y aquí podemos observar. La falta. De fusión. Acá en esta parte. En el inicio. Donde es el arranque del arco. Difícilmente. Lo pudimos hacer. Cuando pudimos estabilizarlo. Vemos acá. Que hay una buena fusión. Y al terminar. Igualmente. El arco. Pues como es tan difícil. Llevarlo. Por el amperaje. Ya tan bajo. Se hacen estos cráteres. Se incrusta la escoria. Pues nos queda. Mal fusionado el material. Bueno. Ahora vamos a pasar. A testear nuestras máquinas. Con esta herramienta. Donde nos va a medir. Amperaje DC. Recuerden que estas máquinas. En la salida. Se nos va con corriente directa. Ya a la entrada. Tenemos corriente alterna. Entonces. Siempre que de pronto. Van a comprar una. Pinza de este tipo. La prie en que pueda medir. Amperaje DC. Corriente directa. Vamos a ponerlo. En los 400 amperios. Esto es algo muy simple. De medir. O de testear. Como para tener una base. Nosotros. De la máquina. Que tenemos en nuestros talleres. Para saber si. Podemos aumentar. A ciencia cierta. Irnos a un amperaje. Un poco más ajustado. A lo que necesitamos. Realmente. Entonces vamos a observar acá. Los 60 amperios. Realmente. Que estábamos trabajando. En esta máquina. Pasamos entonces. A testear nuestra máquina pequeña. Que amperaje nos muestra ahí Juan. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Entonces no estábamos tan mal. Tenemos 20 amperios. Por debajo de los 60. Que nos dice la máquina realmente. La primera. Es por ende que se nos dificulta un poco. El arranque del arco. Bueno. Ya pudimos observar. Que la máquina está desfasada. 20 amperios por debajo de lo que nos marca acá. En la pantalla. Por ende nosotros vamos a pensar. Que estamos haciendo las cosas mal. Y no es así. Es que la máquina nos está dando un amperaje. Pues nos está marcando un amperaje que no es. Nos está dando. Finalmente un amperaje de 40. Y el lampa ya nos dice que hay 60. Si nosotros no tenemos esta herramienta. Algunos compañeros que ya son muy expertos. Saben del tema. Pues no van a necesitar esta herramienta. Simplemente. Ustedes van a decir. No. Tengo amperaje bajo. Vamos a subirlo. A compensar un poco. Hacemos otra prueba. Y llegamos a un punto. Y así podemos hacer una buena soldadura. ¿Cómo se llega a este punto? Practicando. Haciendo pruebas. Vamos a realizar la prueba con nuestra segunda máquina. Término medio. Profesional. Este amperaje nos muestra ahí Juan. 42, 42, 43, 52, 42, 49. Ya podemos observar que tenemos aproximadamente 50 amperios con la segunda máquina. A 60 que nos marca en la pantalla. Por eso vemos que se nos hace más fácil arrancar el arco. Un poco más fácil. Y el cordón pues va a quedar un poco más estético. Más presentable. Aquí vamos con las pruebas. Vamos a pasar a la tercera. Procedemos con la tercera máquina. Tipo industrial a 60 amperios. Más fácil de arrancar el arco. ¿Cuánto estamos ahí amperaje? 54, 7, 54, 54, 54, 56, 56. Tenemos aproximadamente 55 amperios. Esta se acerca un poco más al amperaje real. Pero vemos que el cordón es mucho más fácil de realizarlo. Tanto el arranque como la continuidad en el arco. Es un arco muy estable. Aquí ya podemos observar la diferencia entre los tres cordones o los tres tipos de máquina. Máquina 1, máquina económica. Máquina 2, profesional. Máquina 3, industrial. Podemos ver una diferencia siempre grande. Entonces ya nos podemos hacer una idea de lo que tenemos nosotros en nuestros talleres. Sería muy bueno que ustedes puedan adquirir una máquina. Las personas que están iniciando con el tema. Adquirir una herramienta de este tipo. Para que sepan un poco más a ciencia cierta que amperaje tiene su máquina. Gracias. 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 Gracias.